¡Aquí es Dios! ¡Ya va a todo! ¡Ya va a todo! ¡Ya va a todo! ¡Aquí es Dios! ¡Bueno, Pentecostal! ¡Levanta los cabreros! ¡Levanta la guerrera! ¡Dios es real! ¡Dios es santo! ¡Dios es poderoso! Te lo estoy diciendo que hasta los levitas están adorando, están levantándose, están porque Dios nos está contando, porque Dios que está siendo. ¡Ahí están los levitas! ¡Ahí están los levitas! ¡Ahí están los levitas! ¡Ahí están los levitas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire! ¡Mujeres! ¡Soma la tarea más! ¡Soma!